Buenos días, son las 8 de la mañana de este precioso domingo, bienvenidos una vez más a este canal, de todo lo que podéis imaginaros en el monte, hoy he venido con el vecino, con Íñigo Freile, a ver el recorrido del Amurreotrail corta, que es este próximo domingo 17 de junio, os animo a que os inscribáis, podéis ver más información en el Facebook de Amurreotrail Asterqueta, y nada, primer día que salimos, bueno yo que salgo yo a correr, después del segundo trail canales de Galizano, he pasado por, que se me traba la lengua, que hemos llegado sin aire, por terapia T de Fernando Alonso, en Zaya, masajista y un gran profesional, que nada, me estuvo mirando y me dijo que estoy de puta madre y que me deje de quejarme y de llorar, nada, estamos aquí en Cuskumendi, hemos tardado 57 minutos en subir tranquilamente, disfrutando un poco de la mañana, ya os digo que son las 8 y nada, vamos a emprender el descenso para terminar de ver el recorrido y seguidamente nos tenemos que ir los dos a conciliar con nuestras obligaciones familiares y a disfrutar de un gran domingo, así que nada, os invito a que sigáis este canal, le deis al like, compartáis el vídeo y sobre todo que os apuntéis a la carrera, que la verdad que es de puta madre y la gente lo organiza muy bien, aquí van a poner un avitallamiento muy bueno, donde podremos comer y beber a gusto, así que nada, feliz domingo y suscribiros.